Música Desde que se fue mi pepe, el huerto nos ha regalado, el huerto nos ha regalado, la hierba buena nos crece. Y el perejil se ha secado, y el perejil se ha secado. Ay, pepe mío, ay, pepe mío, ven pa' acá, que no me hagas más sufrir, que ni tampoco ha llorado. Ay, pepe mío, ay, pepe mío, ven pa' acá, que no me hagas más sufrir, que ni tampoco ha llorado. En un corrillo de hombres, los pepes son los que valen. Los pepes son los que valen. Los antoniosos valientes, y los manueles cobandes. Los antoniosos valientes, y los manueles cobandes. Ay, pepe mío, ay, pepe mío, ven pa' acá, que no me hagas más sufrir, que ni tampoco ha llorado. Ay, pepe mío, ay, pepe mío, ven pa' acá, que no me hagas más sufrir, que ni tampoco ha llorado. Que no me quiere, talaba. Que no me quiere, talaba, que no te quiera, a ti soy yo, ay, tronco de itauna, a la rama. Que no te quiere, soy yo, ay, tronco de itauna, a la rama, ay, que no me hagas más sufrir. ¿Ale? Gracias por ver el video